...de combate entre Nicolino Loche y Gerardo Ferrat. Tres minutos finales para esta verdadera prueba de fuego a que se ha sometido Nicolino Loche, esta que puede resultar también una noche inolvidable para el boxeo argentino. La reaparición de uno de los auténticos fenómenos que ha dado en los últimos años el boxeo mundial. Sin golpes, aquí están por el medio del ring y ahora rozando con esa derecha sobre la cara de Ferrat Nicolino y cruzando el gancho de izquierda abajo. El mexicano no sale de su planteamiento ya conocido y en muchos momentos prefiere replegarse. Ahí están otra vez abrazados. Primer minuto del round final. Izquierda por Loche en la cara de Ferrat. Ahora pierde el Cuyano, es izquierda muy abierta. Repetimos y este apunte ya fue formulado. Cuando Loche trabaja ya apoyando en el encordado, creo que de acuerdo con nuestra opinión, Ferrat tendría que quemar sus naves. Derecha del argentino impecable en la cara del mexicano. A menos que simplemente quiera perder decorosamente por puntos. También él tiene todavía esta noche una excelente oportunidad y buen internacional. Sin embargo, se hizo tomar varias veces por certeros pilletazos de Nicolino. Dos minutos. Menos de 50 segundos ahora para terminar la pelea. Pelea número 125, repito, en el brillantísimo historial de Loche. Estos son los segundos finales. Ferrat, todavía indeciso. No sabe qué hacer y prefiere replegarse. Y está bailoteando y está utilizando y jugando con su cintura y con su vista a Loche. Y va a terminar el aplauso del público y este fue el final. Terminó, señores, la pelea entre Nicolino, Loche y Gerardo Ferrat. Y muy cordial y muy correcto el boxeador mexicano, como ustedes vieron, inmediatamente sonar la campana final. Levantó a Nicolino Loche en el centro del... La grita es ahora total, Nicolino, Nicolino, premiando esta magnífica reaparición del hombre que declinara en marzo. ¡Hoder! ¡Gracias! ¡Gracias!